que se viene un plan de obras auspicioso para el año que viene a partir de un convenio que van a firmar con el Ministerio de Hacienda de Mendoza, ¿no? Sí, lo firmamos ayer con el Ministro Fallat y retomando lo que decías, Agustina, es bueno hacer un balance pero también tener claro que la gestión continúa esto es una cuestión de calendario, de hacer un repaso de uno, dos o tres años en nuestro caso comenzamos el 10 de diciembre del 2019 hacer un repaso, ver qué es lo que falta planificar el próximo año y en el marco de ese repaso de lo que hemos hecho está el plan de obras que estamos ejecutando en la ciudad en toda la ciudad, con intervenciones en toda la ciudad ayer justamente estuve aquí cerquita en la cuarta sección visitando unos trabajos que estamos haciendo en la calle Santiago del Estero hoy voy a visitar obras en la calle Mitre y justamente ayer firmamos un convenio con el gobierno provincial el municipio va a recibir fondos que van a ir directamente a obras que generan impacto positivo en la ciudad como son una intervención integral en el Jorge Acalle que es un eje comercial destacado en la sexta sección una remodelación de calle Sarmiento al estilo de lo que fue la intervención en calle Aristides muchos me pedían peatonalizar Sarmiento en el tramo que va de Chile a Belgrano vamos por una solución intermedia ampliando veredas recuperando espacio para el peatón o sea no se va a hacer peatonal pero se va a ensanchar el lugar para los peatones se va a respetar la circulación recordemos que circulan colectivos, micros por allí es un eje importante de circulación este oeste en la ciudad pero también es un eje gastronómico que he elegido por mendocinos y por turistas ustedes lo habrán... ¿Cómo se amplía el plano gastronómico en la ciudad de Mendoza? es impresionante zona de hoteles, es una zona donde el visitante caminando tiene una excelente oferta gastronómica así que ameritaba esa intervención para dar continuidad a lo que comienza en kilómetro cero una hermosa peatonal Sarmiento que tenemos la Plaza Independencia con su fuente con su escudo, con el corpóreo, el espacio cultural y bueno la continuidad desde Chile hacia Belgrano entonces tenemos Jorge Acalle, Sarmiento Sarmiento, calle San Juan lo que hemos nominado San Juan Norte que hay una parte de la San Juan que ya la están... ya estamos trabajando ya están trabajando estamos trabajando vamos a llegar hasta Morón visité hace unos días también los trabajos que estamos haciendo en Morón que va a tener una intervención integral que es un eje de salida de la ciudad importantísimo ¿qué sería intervención integral? calzada, las acequias, el cordón, las veredas, luminarias ahí se aprovecha también cañerías y demás claro, claro, claro buena acotación Rodi porque en muchas intervenciones consultamos previamente con AISAM ya que vamos a hacer ese trabajo de que ellos hagan el mejoramiento de todas las cañerías y bueno estamos trabajando de manera coordinada justamente en Morón y en San Juan un trabajo articulado con AISAM y veredas del microcentro y veredas del microcentro intervenciones en veredas del microcentro ustedes ya habrán visto lo que estamos realizando en calle Colón y Vicente Zapata en un trabajo planificado que comenzó en los extremos y bueno en los próximos meses va a culminar con un eje también importantísimo el principal ingreso a la ciudad y esto se vincula con AISTI así que bueno va a quedar totalmente intervenido ese eje que atraviesa la ciudad de este a oeste ¿no tenés miedo de que los vecinos se enojen con los cortes? y lo que agregaba ayer Agustina y esto también hay que decirlo porque en este caso de la ciudad de Mendoza pero ha sucedido también con otros municipios que reciben este tipo de aportes no reembolsables eso es importante esto ni el municipio pero fundamentalmente ni los vecinos de la ciudad no ponen un peso esto es un aporte que hace el gobierno de la provincia es posible por una buena administración también y eso hay que destacarlo y que esto además es una estrategia federal ha llegado a todos los municipios obviamente que... porque todo esto va a significar cortes lógicamente o sea no se puede modificar una calle si vos no estableces un circuito en donde lógicamente no se pueda pasar sucedió y haciendo un breve repaso cuando hicimos esa intervención tan esperada en calle Suipacha es decir, vecinos de la secta del microcentro bueno, estaban pidiendo hacía años una intervención integral y lo hicimos obviamente que estando encima de las empresas que realizan estos trabajos para que cumplan con los plazos de ejecución pero entendiendo que esas obras quedan es decir, ahí se genera obviamente una molestia alguna incomodidad durante el tiempo de ejecución pero pensemos que es la forma de hacerlo estar encima de las empresas que cumplan con los plazos lo mismo con calle Pueyrredón que es un eje de salida importante estamos terminando en los próximos meses una intervención integral con adoquinado que se une a Peltier ahí digamos también hay otra calle que atraviesa la ciudad entonces pensemos Morón pensemos que es salida pero pensemos Peltier pensemos Pueyrredón y bueno, con intervenciones estratégicas en eje de alta circulación con veredas también que están siendo intervenidas así que bueno a los vecinos y esto también es importante destacarlo no solo a los vecinos a los 120.000 vecinos que duermen en la ciudad sino también a los que ingresan todos los días a los 250.000 mendocinos y visitantes que llegan todos los días a la ciudad a trabajar a hacer un trámite a una consulta médica a tomarse un café con un amigo a hacer deporte o a ir al teatro y también la cantidad de turistas que pasan por la ciudad y los turistas bueno, esto es paciencia es importante avanzar es decir, son intervenciones que han sido planificadas y lo importante también es que estamos recuperando ahora los niveles de inversión incluso superando los niveles de inversión en obra pública siempre nos referimos a la prepandemia algo que ya tenemos incorporado estamos por encima del presupuesto destinado a inversión en obra pública y eso está bueno porque bueno, la infraestructura de una ciudad hace también a la calidad de vida hay otros componentes pero digo una ciudad con buenos espacios públicos con buenas calles con buenas veredas con luminarias vamos ahora a avanzar con la colocación de más de 3.000 luminarias fundamentalmente orientadas a las veredas por una circulación segura y esto yo destaco más que la cantidad de luminarias porque seguramente una ciudad más grande dice bueno, nosotros ponemos 30.000 luminarias eso me ha pasado hablando con alcaldes intendentes de otras ciudades de otras dimensiones pero lo que destaco es el trabajo previo todo el equipo de gestión los secretarios los subsecretarios directores coordinadores concejales salimos a la ciudad con una app que desarrollamos a caminar de noche la ciudad por las veredas en equipos que eran integrados por un varón y por una mujer para tener la misma sensación o percepción que tiene el vecino o la vecina cuando sale de la ciudad y tiene que ir hasta la parada de colectivo tiene que ir hasta la farmacia o llevar a hay que llevar a los chicos a la escuela y saber en definitiva cuál es la necesidad del vecino claro yo puedo hacer un relevamiento y un sistema de alumbrado a la ciudad que prácticamente está reconvertido al 100% a LED funciona se repara alguna lámpara LED pero bueno qué es lo que piensa el vecino entonces hicimos ese recorrido por todas las veredas de la ciudad identificamos en verde las zonas que están iluminadas porque también escuchando esa compañera de trabajo mujer qué sensación tenía en esa vereda en amarillo para ver cuáles eran las razones a lo mejor era poda a lo mejor era bajar y en las zonas donde por distintos motivos estaban menos iluminadas donde vamos a destinar esos recursos y eso digo también en el repaso de la gestión y en el balance digo qué me queda tres años de gestión una gestión planificada una gestión basada en datos en una gestión como la de la ciudad de Mendoza donde no solo gestionamos para nuestros vecinos sino para esos vecinos que llegan todos los días hay que planificar y además algo que no que es fundamental la cercanía con los vecinos porque yo puedo tener una gestión planificada con datos con tableros una gestión fría también necesitamos una gestión cercana a los vecinos y esto que yo planteo al equipo de gestión es lo que me sucede en la calle la persona que anda por la calle solo prácticamente no uso movilidad del municipio me desplazo solo y cualquier vecino que me cruza en la calle me plantea las cosas tomo nota le dejo mi celular y eso es buenísimo para la gestión hay que tener los pisos de la tierra siempre que no lo hago siempre que no lo hago siempre siempre que no lo hago siempre